Música ¡Venga con la cuchilla! ¡Venga con la cuchilla! ¡Ahí va! ¡Vamos a irse! ¡Venga con la cuchilla! ¡Venga con la cuchilla! ¡Otra vez! ¡A la cuchilla de los chambanes! ¡A la cuchilla de la cuchilla! ¡Y a ella se encontró así! ¡Y su chambato de Aguitendi! ¡No es! ¡Que a la cuchilla de una sensación! ¡No te llamo el chambonete de sabor! ¡El sonido tocarecio! ¡Muy bien! Y se le dimos una cariño, seguimos a los lideros, en realidad, a los líderes que debemos apoyar a los de la economía. ¡Ahí va! Niños de la 2. ¡Vamos! ¡Aprende a los 10 niños! ¡Aprende a los 10 niños! ¡Vamos a la operación! ¡Tamaya! ¡Alecena! ¡Crisena Sela! ¡Y Gingata! ¡Chakis! ¡Alecena y de su grupo! ¡Alecena! ¡Señor Rodríguez! ¡Amos de la Polonia! ¡Amos de la Polonia! ¡Sigue! ¡Amos inconegibles! ¡Gatría! ¡Amos de la Polonia! ¡Amos de la Polonia! ¡Our Sala! ¡Crisena! ¡Vamos! ¡ many of us up! ¡Vamos! ¡Crisen! Para ser un fictito, todos los oyentes, Juan Marcos, instante Hernado, María Corazón, Jorda Garcínez, Juan López, Juan Garcínez, ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la pulilla! ¡Suena! ¡Suena! ¡Vamos! 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 la mujer de miel vamos dice cosa cosa esta princesa llene de hoy El número se llama La Mujer de Miel Un amor tan grande duele de amor Hoy es muy feliz día a la champarrita del sabor a la mensaje de la cola de hoy voy a tomar Vámonos Cumbia Cumbia Corte de la breve Baja la cruz Chumy Chispita Pelécas de Hidalgo Viva Fantasma El castillo de chibras crece Vivo Caster Diablo El castell Vamos Vamos De todos los chicos de Antasma Vamos a Con la mujer de Miguel Miguel que se va Se va Algo Los besos para el señor Jeyer José Alcacho Andamos un saludo aquí hasta el Camacho Mismo de siempre la mejor organización Aquí presentes con Jeyer Vámonos para Gerardo Torres Vámonos para Gerardo Torres Vámonos para Gerardo Torres Sonido Sonido Pachaca Se va Se va Se va Se va Se va